Mi nombre es Juan Simón Cardoso, soy director de desarrollo de negocio de HiperDirect. Nuestra empresa es un supermercado online. La idea surgió ya hace un año y medio, hemos estado un año con el proyecto. Esta idea viene de un sistema de recomendación que es más conocido en Estados Unidos, aquí en España todavía no es muy conocido, y por el cual nuestros clientes con este sistema se lo recomiendan a otras personas hacer la compra a través de HiperDirect y obtienen descuentos, como he comentado antes, incluso hay gente ya, clientes nuestros, que la compra le está saliendo gratis. Entonces la idea surgió de estos sistemas que ya tienen otras empresas que están operando en Estados Unidos y yo creo que en un futuro muchas empresas tendrán sistemas de comercialización como el que desarrollamos nosotros en HiperDirect. Principalmente son parejas que tienen hijos, no tienen mucho tiempo para hacer la compra y podríamos decir que están entre 28 y 50 años. Empresas de comercio electrónico, de supermercado online, sobre todo la distribución. Nuestra distribución es a nivel nacional, llegamos a todas las poblaciones de España y luego también un sistema de recomendación por el cual los clientes que compran a través de HiperDirect pueden conseguir descuentos en la compra. Somos un supermercado, tenemos 2.300 referencias, también somos fuertes en la calidad de los productos frescos y tenemos también precios competitivos. Tenemos precios igual que hay en otras cadenas de supermercados que todo el mundo conoce y eso también nos hace fuertes. La calidad de los productos porque un cliente nuestro que prueba el producto, que hace la cesta de la compra, pues se lo puede recomendar a otras personas porque le ha gustado. Entonces tenemos que tener un producto de calidad y en ello hemos estado trabajando mucho también. Sí, hemos realizado diferentes campañas de email marketing y bueno, estamos aquí en la feria del comercio electrónico para desarrollar en un futuro alguna campaña de afiliación. Creo que es bastante importante para las empresas que pasan del canal tradicional de publicidad o de venta al canal online que desarrollen y hagan diferentes campañas de marketing online. Yo creo que el futuro va muy orientado por ahí porque los canales tradicionales de publicidad como televisión o radio pues están perdiendo credibilidad y bueno, pues yo creo que poco a poco se irá aumentando cada vez más. Pues bueno, en Hiperdirect hemos venido sobre todo hoy aquí a la feria de e-commerce a la entrega de premios, que somos finalistas en dos categorías, como e-commerce más innovador y como e-commerce que tiene como único canal de distribución internet. Y bueno, hemos venido aquí a la feria, así nos dan el premio y tenemos suerte. Gracias. 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 Gracias.